Música Siempre vuelvo al mismo hogar Simulando una casualidad de encontrarte y hablar De lo que no fue, vayamos primero, como siempre Fingiré que mi vida es feliz sin herida, cerró Todo es igual Pero algo me dice que vos ya sabes que no puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No sueño nada más Y que tengo que seguir Tengo que encontrar La forma de poder olvidarme de vos, aunque no quieras Pero algo me dice que vos ya sabes que no puedo vivir sin tu amor Siente vuelvo al mismo hogar Pero algo me dice que vos ya sabes que no puedo vivir sin tu amor Amén Música Amén